Leonardo Goche Muñoz, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Leonardo, te limpio, te protejo, te bendigo y te uno en nombre del Padre de Dios. Retiro maldiciones, salaciones, obcecaciones, brujerías, hechicerías, ataduras, todo mal, dado, comido. ¿Ves? Te dije, si estás mal. Siéntate. Duró días que estaba en cama. Que estaba en cama y decía que se sentía bien pesado. Pesado que se sentía. Y se agarraba llorando y pensando y no, no se pude ni levantar, ya no querían ir a trabajar. De hecho, pues hay cosas que no dice, que uno ve de él. Que incluso hace poquito se juntó y van como tres ocasiones que se dejan. Pero nosotros hemos visto cosas raras de él. En pocas palabras, está más del lado de la mamá de su hija. Y desde ese entonces, como quien dice, la defiende mucho. ¿Pero no están juntos ya? No, ahorita ya no. Pues hay días que no, ni siquiera la aguanto. Incluso, pues, yo cuando estaba aquí también, este, me tocó ver cuando ella estaba aquí. Yo y una hermana que le ponía cosas en la comida. No sé si a él le molestó o algo, pero con nosotras vimos. ¿Qué viste que le ponía? ¿Cómo qué cosas? Es que nosotros estábamos sentadas en la mesa y le preparaba su lonche. Ya le he hecho su lonche. Y nosotros vimos exactamente cuando se metió en comida. Rompo, retiro y destierro todo, maldición, toda asalación, toda obcecación, toda brujería, toda hechicería. Todo mal que quieran para ti, sea quemado, eliminado, difuminado, exterminado. Y que sean reveladas las caras de las personas que te hayan hecho todo este daño. Y se les regrese 70 veces 7 todo ese mal que te hayan hecho. Mi mamá, pues, sí la enfrentó y... Ella no le negó nada. ¿No le negó nada? No. ¿Y qué le dijo que era? Dice, su hijo está conmigo porque quiere y porque así va a ser. Y así va a estar siempre conmigo. Me tocó una vez, de hecho, no sé si él supo que yo estaba aquí. Y le habló así mi mamá y le gritaba a la muchacha. Y dije, pues, se me hace raro. Dice, si no es para mí, no va a ser para nadie. Desde ese entonces se empezaba a voltear. Sí sabes que tu pareja o expareja te está dando brujería, ¿no? Por tus síntomas, yo te puedo decir que te estaban dando... Ay, no sé si lo puedo decir. ¿Toloache? No, pero... ¿Fluidos? Periodo. Visualiza cómo en el fuego se está quemando todo eso malo que tienes en ti. Visualiza cómo se está quemando todo eso que te dieron de comer. Visualiza cómo se está quemando todo eso malo que tienes en ti.